Muy bien, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenos días, es un placer siempre saludarle en este, pues la mitad del ombligo, como le dicen por ahí, ¿verdad? La mitad de la semana, miércoles 28, 28 de abril del 2021. Y estoy esperando a que se conecten, que se conecte la gente, porque pues luego, pues ahí estoy hablando yo solito, ahí está, perfecto, inmediatamente se hacen presente, la gente preciosa, bonita, un saludo a todos los que me siguen, un saludo muy cordial a toda la gente que está al pendiente de www.conectanoticias.com.mx Déjeme decirle y presumirle que le estoy transmitiendo desde Buffet, ¿qué Buffet digo yo? Restaurante Buffet, restaurante Buffet El Aztlán. Bueno, híjole, ¿no ha venido usted a comer rico o a desayunar rico muy tempranito, porque desde las 7 de la mañana está abierto, recién hechecito, recién elaborado los platillos? Uy, ahorita me desayuné riquísimas rajitas con queso, es chilito así y chilaca con quesito rico, bien disuelto, bien combinado, un sabor riquísimo. Los frijolitos, mire, los frijolitos, ay caramba, qué rico, Dios mío, de mi vida. El chicharroncito, uy, el chicharroncito blande, mire, yo no tengo dientes, y el chicharroncito lo mastico, precioso y rico y sabroso. Los chilaquiles, bueno, una serie de, una variedad de platillos que tiene restaurante Buffet El Aztlán, como no se imagina usted, muy barato, muy económico. Fíjese, huevos al gusto, guisados, café, agua de limón, tortillas de harina o de maíz. Las tortillitas de harina, mire, están recién hechecitas. Usted llega, se sienta y escucha, así como le hace la señora, así en la masita, la masita para hacer la tortilla y se escucha el paloteo. Y luego ya se va esponjando la tortillita de harina muy rico para que usted desayune muy calentito. Platillos de 60 pesos, ¿eh? Está muy económico, huevos al gusto, con un guisado, frijolitos, tortilla de harina. Fíjese, bueno, los 60 pesos es todo esto, huevos al gusto. ¿Cuántos huevitos son, jefa? Dos huevitos. Estos sí son huevitos, ¿eh? No vaya a creer que son huevitos de palomado. No, 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 son huevotes, huevitos así ricos que va a quedar usted satisfecho, satisfecha, ¿eh? Bien, es un par de huevos al gusto, como usted los quiera. Un guisado más frijolitos y tortillitas de harina o de maíz, de la que usted quiere. Y si quiere de las dos, le ponen de las dos, ¿eh? Así es de que muy rico. Guisados de bistec, asado, chicharrón, chilaquiles, rajas con crema, que es lo que comí yo ahorita, picadillo, papas a la mexicana o con chorizo y chiles rellenos. Ahora, para beber, hay jugos naturales, hay naranja, apio, zanahoria, betabel, piña, ¡uh, qué riquísimo, eh! O sea, licuados a 25 pesos, plátano, mango, fresa, y bueno, o sea, hay muchísimo aquí en este rinconcito del sabor. A mí me encanta. Cada vez que paso yo sobre la Luisa H. Álvarez y que no puedo llegar porque ando bien apurado, nomás los ojitos me lloran porque no puedo llegar a desayunar cada vez que paso por aquí. Pero bueno, le quiero hacer la invitación. Bueno, el restaurante y bufet el Aztlán se encuentra en la avenida Luis H. Álvarez. Aquí, pasando, si va usted rumbo a la avenida, a la carretera 45 o al antiguo rastro municipal, pasando el poliforo a su lado izquierdo está restaurante bufet el Aztlán. No lo olvide, pásele. Usted aquí viene a desayunar muy rico o bien, márquele al teléfono. ¿Qué teléfono es, mi querida amiga? ¿648? ¿46-9-11-81? ¿9-46-9-11-81, eh? Ese es el teléfono para que usted hable y, pues, pida, pida, oye, prepáreme esto, prepáreme esos platillos y luego viene usted de inmediato y se lo lleva a casita a comer en familia. Muy bien. Y otro tema, bueno, pues oye, pues ya en unas cuantas horas arranca la campaña, arranca todo este movimiento de la campaña política, este, hasta ahorita aquí en Camargo. Aquí en Camargo, ¿qué le puedo decir? Pues anda para presidente municipal la señora y licenciada Claudia Hernández por parte del Partido Revolucionario Institucional. Hasta ahorita, primer minuto, Claudia Hernández por parte del Partido Revolucionario Institucional. Una mujer preparada, una mujer seria, una mujer que no le gusta bromear, una mujer que le gusta hacer las cosas bien, una mujer muy estricta y, bueno, pues ya escucharemos, ya escucharemos las propuestas y el proyecto de trabajo que trae en caso de que el voto le favorezca a Claudia Hernández por el Partido Revolucionario Institucional. Por otra parte, por el Partido Acción Nacional está el señor Jorge Aldana, un joven, muy joven, muy joven, que acaba de incursionar en la política. Bueno, pues al menos así la sociedad lo ha manifestado. Un joven muy, muy, muy nuevo dentro de la política. Se dio a conocer y anduvo muy activo en lo que es la Asociación Agrícola Agua Rodada Local, defendiendo el agua de los camarguenses, de los chihuahuenses, y pues es un joven que también va buscando la alcaldía de Camargo y que en el primer minuto de mañana, es decir, pasando, brincando el reloj de las 12 de la noche de hoy, van a arrancar campaña con pegas de engomados, entrega de volantes, etcétera, etcétera. Así que ahí está, ¿quién más aquí en Camargo? Hasta ahorita los que se han acercado y los que me han mandado algo de información de los candidatos, pues son ellos, Claudia Hernández y está Jorge Aldana para la alcaldía de Camargo. De ahí, no me acuerdo la memoria, no me falla la memoria, no me pone en la memoria, en el disco duro, otras personas que vayan buscando la alcaldía de nuestra ciudad de Camargo. Para síndicos, pues obviamente la sindicatura, Pedro Acosta, un jovencito también preparado, un jovencito de familia política, la familia Acosta, pues toda su vida ha estado dentro de la política y han hecho cosas buenas, un jovencito que pues está también incursionando, está iniciando en este ámbito de la política, va buscando la sindicatura de, va buscando la sindicatura de nuestra ciudad de Camargo, que también arrancará su campaña el primer minuto de mañana. Así es de Lucio Vázquez por el Partido Acción Nacional, Lucio Vázquez, pues quien no lo conoce, todo el mundo lo conoce, a nuestro amigo también Lucio Vázquez, también va buscando, va buscando cómo llegar a la sindicatura de este municipio de Camargo para los próximos tres años. Y bueno, pues ahí está, ahí está el panorama hasta ahorita, hasta ahorita es lo que tenemos por parte de www.conectanoticias.com.mx. Les deseamos suerte, les deseamos suerte a todos los candidatos, a todos los candidatos, a todos aquellos que quieren llegar al poder y les exhorto que sean, que si llegan, el que llegue o la que llegue, pues que sean honestos, que sean gente, que sean pueblo y que realmente el recurso se distribuya de manera equitativa para todas las familias de Camargo. Le auguro suerte también a todos los candidatos a la gubernatura, no tengo, se me olvidan los nombres de los candidatos y candidatos que andan buscando el poder, que andan buscando la silla de la gubernatura estatal, el estado más grande de la República Mexicana, como es Chihuahua, y no recuerdo los nombres ahorita de quienes andan buscando la silla de la gubernatura del estado de Chihuahua, pero igual les deseo toda la suerte del mundo, andan muchos, son muchos candidatos que andan buscando el poder y que están buscando la silla estatal, la silla que desde ahí estarán gobernando y distribuyendo los recursos del estado para todas las familias, que son millones, millones de chihuahuenses, son 67 municipios, y ojalá quien llegue, quien llegue que también trabaje con la mente, con la mente y con el corazón, realmente, porque necesitamos un gobernante o necesitamos un gobernador o una gobernadora que sea gente, que sea humilde, que no le cierre la puerta a los chihuahuenses en las narices, que los voltee a ver, que no le haga el fuchi a la gente del pueblo, a la gente popular, a la gente de la periferia, que venga, Javier Corral jamás vino aquí en nuestra ciudad de Camargo, yo no recuerdo que haya venido Javier Corral aquí, o será que ya me está dando, ¿cómo se le llama esa enfermedad que se nos suma la memoria, mi querida amiga? ¿cómo se le llama esa enfermedad que se nos va a la memoria? ¿La muerte? Yo creo que sí. Bueno, se nos olvida, se me olvidaron los nombres, quién sabe por qué, ¿verdad? Pero no conozco los nombres de los gobernadores o gobernadoras al estado de Chihuahua, ojalá y usted sí, pero lo que sí le digo, lo que sí le exhorto, lo que sí le recuerdo, que el próximo 2 de junio, si no se me olvida, tenemos que salir a votar, tenemos que salir a emitir el voto, tenemos que salir a votar, tiene que utilizar, tiene que utilizar esa papeleta que le corresponde como derecho de mexicana o mexicano, si ya cumplió los 18 años, salga por favor, no es un derecho, es una obligación, es una obligación de los mexicanos, una obligación de los chihuahuenses, de los camarguenses, salir a votar este próximo 2 de junio a la urna que le corresponda, simplemente necesita, solamente requiere, lo que es la credencial de elector, para salir a votar, así es de que, eso sí, eso sí, eso sí, no se me olvida, recomendarle, pedirle de favor, que salga a votar, que salga a las urnas, si a usted no le gusta, fíjese muy bien, un consejo, un consejo de mi parte, tengo más de 18 años, en estos medios, y he pasado campañas, tras campañas, de que hay candidatos, o candidatas, que ah, qué bonito hablan, qué bonito hablan, qué bonito le lavan el cerebro, qué bonito la convencen, o lo convencen, o la convencen con 200 pesos, 500 pesos, o la convencen, o lo convencen con una despensa, y ya, ahí caemos, caemos como borreguitos, no, hay que analizarlos bien, hombre, no se fije en el rostro de la candidata, o el candidato, fíjese muy bien, y escuche muy bien, analice las propuestas, oye, qué traes para Camargo, oye, qué traes para Chihuahua, cuál es el desarrollo, que tienes en mente, poner, o instalar, o trabajar, para un mejor desarrollo, en el estado de Chihuahua, o en nuestra ciudad de Camargo, cuando vayan, y le toquen la puerta, pregúnteles, pregúnteles, o bien, usted, si yo, en su colonia, le hace falta una plaza, si en su colonia, le hace falta alumbrado, si usted quiere, una universidad, piensa que, necesitamos una universidad pública, económica, si necesitamos un hospital, si necesitamos un seguro social, si necesitamos mejor pavimentación de calles, si necesitamos parques o plazas, pídaselos, es el momento, es el momento que usted le pida todo eso, a quien vaya y le toque la puerta, a decir, apóyame, ayúdame, vota por mí, mira, qué guapo soy, mira, qué guapa soy, mira, por el amor de Dios, no hombre, si, se llega el momento, en que los candidatos y las candidatas, no importa cómo esté la casa, esté volteada al revés, esté sucia, esté tirada, eh, huela a lo que huela, no hombre, les va a valer gorro, se meten y la abrazan, lo abrazan, y no hombre, hacen un show, pero tremendo, pero nomás para obtener el voto, me recuerda mucho a Cintia Alar, a Cintia Chavira, Cintia Chavira de Corral, todavía presidenta del DIF estatal, esposa del gobernador Javier Corral, jurado, híjole, cómo me, es más, nomás de recordarme, ya hasta se me está haciendo daño el estómago, porque acabo de almorzar aquí, eh, bien riquísimo, en bufete, restaurante y bufete de las Tlán, nomás de recordar, fíjese, fui el único medio de comunicación, que captó a la señorona Chavira, a la señora, Cintia Chavira de Corral, aquí en la, Francisco I. Madero, creo que es la colonia, aquí enfrente, casi donde estamos, me tocó verla con un grupo de panistas, en una casa, yo creo que en una de las casas más humildes que, de la colonia, recuerdo que la señora, la señora de la casa sacó dos, dos mesas de, de esas blancas de plástico, de la carta blanca, híjole, ya metió un bol, una mesa de plástico de blanca, con unas sillas también de plástico, y se sienta la señorona ahí, como, ay, así es, ya comieron, no, todavía no, ah, tenga, sacó la cartera, vayan a traer pollos, pollos asados, mandó ahí uno de los achichincles ahí, y fueron, y trajeron, tres o cuatro pollos asados, y los puso ahí, en las dos mesas de plástico, sin mantel, y sin nada, y créanme, no les estoy contando mentiras, ahí están las fotografías, y hay video, como la señora comía con las manos, le importaba un comino ensuciarse la cara, la ropa, abrazaba a la señora, y a la gente que estaba ahí, pero después de eso, vino el pum, el puntazo, la derecha, oigan, oigan, necesito el voto para mi señor esposo, yo necesito el voto para Javier Corral, por favor, como cuántas personas hay aquí, que puedan juntar usted, no, pues dice la señora, unos cincuenta, sesenta, uy Dios mío, tráiganle un refresco aquí a la señora, y manda a traer una botellota de soda, refresco de tres, de, ¿cuántos son los litros de soda grande? De tres litros, ¿verdad? De tres litros, manden, y llego yo con la fum, pum, la fotografía, y ella, acabo, y padre, ay señora, apóyenme con el voto para mi señor esposo, Javier Corral, sí, me apoya, apóyenme, pues ahí miren las lagrimotas de cocodrilo, no, si son buenos para actuar muchos candidatos y candidatas, y más ahora, que ya se acerca, ya mañana, a partir de mañana, inician, inician las campañas, y le pregunto yo a, a Cintia, le pregunto, oye, oiga, porque, mi respeto, no, señora, ¿regresará usted si el voto le favorece a su señor esposo, Javier Corral? Sí, no, si aquí vamos a venir, vamos a apoyar, vamos a enjarrarle la casa, vamos a ponerle el techo, vamos a ayudarle a hacer otro cuartito, pregúnteme, a seis años, a seis años que sucedió eso, pregúnteme si ha regresado, ya se murió la señora, fíjese, ya se murió la señora que la atendió, que le dio el pase, que la escuchó, y ha fallecido, Dios la atenga en su santa gloria, se llama Juanita Hernández, para que vean que no le estoy contando mentiras, se llama Juanita Hernández, y pues toda es hora que la está esperando, las primeras veces que vino Cintia a unos eventos aquí en el poliforo, le preguntaba yo, oiga señora, la está esperando Doña Juanita, aquí estamos cerquitas, ¿cuándo va a venir? En la próxima vuelta, en la próxima vuelta vengo y les traemos apoyos, o vengo y la visito, ya que no le traiga nada, pero venga a saludarla, venga a papacharla, venga a abrazarla, venga a decirle, ¿cómo estás? ¿cómo estás de salud? ¿en qué podemos ayudar? Jamás, jamás, de los jamases, regresó la presidenta del Dije Estatal, a ese sector, a esa colonia, por eso le digo, piense, analice, porque después del voto, si no vota usted, si no vota usted, si no le gusta ningún candidato, ninguna candidata, rayonele así la papeleta, rayonele, póngale, o ponga una florecita, o ponga un carro, o haga así gusanitos, o haga rayoneados, pero destruya la papeleta que a usted le corresponde, como mexicano o mexicano, porque si no hace eso, si nos quedamos en casa, saludos jovencito, que disfrute el desayuno, es el más rico que pueda haber en el mundo, bienvenido siempre, lo esperamos, porque si nos quedamos en la casa muy cómodos, viendo la televisión, viendo el partido de fútbol, o viendo, o si nos quedamos huevoneando en nuestra casa, la papeleta que le corresponde a usted, alguien puede hacer mal uso de esa papeleta, aunque no lo crea, alguien puede darle, o regalarle, o darle la tachita nomás ahí, al diablo, o a la diabla, tenga mucho cuidado, eso sí le digo, son muy buenos candidatos, y muy buenas candidatas las que vienen, algunos, no todos, y ahí ya le corresponde a cada mexicano, a cada mexicana, analizar bien, a quien le va a otorgar el voto, que no lo conformen con una dádiva, que no lo conformen con una despensa, que no la conformen con 500 pesos, que no la conformen con decirle, no, yo vengo por usted y la llevo en mi suburban, yo la llevo en mi vehículo, y la traigo, y la llevo, y le piso el desayuno, la comida, qué sé yo, no, 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 mire que rico cafecito, a El Aztlán, Buffet, restaurante y Buffet, El Aztlán, aquí, en la Luis H. Álvarez, ya para irme, ya para dejarlos descansar, porque esto de la política, me encanta, la política es bonita, yo estoy haciendo política, usted puede ser político, usted puede ser política, todo mundo somos políticos, la política es bonita, la política es preciosa, la política nos puede llevar, y podemos llevar a un sector, a un lugar, a una ciudad, a mejores, a mejores condiciones, pero cuando hace, cuando una persona hace mal uso de la política, Dios nos libre, pero sí, la política es buena, algunos candidatas, y algunos candidatos, son los malos, es la gente mala, hay que tener mucho cuidado, por favor, a partir de mañana, andarán las personas, buscando el voto, pidiéndole el voto, ahí en mi plataforma, www.conectanoticias.com.mx, habrá algunos, habrá algunos, imágenes, habrá algunos personajes, que, que traen buenos proyectos, yo, me voy a encargar, mi trabajo es, escribirle, a mi modo, o darle a conocer en vivo, los proyectos, que trae cada candidato, de los que se han acercado, con un servidor, de los que se han acercado, a mi empresa, de los demás, sabrá Dios, ahí si no, 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 no podría saberle, no podría ni cómo ayudarle, pero, pero, escuche las propuestas, y no se vaya a lo poquito, piense en su colonia, no, no, no piense en su casita, no piense solo en su familia, piense en su colonia, piense en su ciudad, piense en su estado, ok, para que no nos vaya a pasar, lo que nos está pasando, a nivel país, con el bendito presidente nacional, que tenemos, y es muy probable, de que se haga una copia, si no nos ponemos trucha, si no nos ponemos vivos, es muy probable, que tengamos, acciones, similares, a lo que está sucediendo, en todo el país, aquí, en el estado, de Chihuahua, tenga mucho cuidado, oiga, déjeme leerle, ya nomás unos comunicados, que tengo, déjeme, pongo los anteojos, porque no veo, hay un comunicado, que nos envió, gobierno municipal, es un comunicado, y se vale, se vale en esta, en esta temporada, en estas fechas, porque, se trata de la salud, la salud, si no puede entruncarlo, ni puede, pararnos ninguna ley, ni nada, pero es un comunicado, que emite, el gobierno municipal, de Camargo, para todos, los camarguenses, le hago lectura, así rápidamente, por ese medio, me es grato, enviarle un cordial saludo, a usted, y a todos sus compañeros, de trabajo, al mismo tiempo, me permito informarle, que desde el inicio, de la pandemia, en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad, de Camargo, pero sobre todo, en nuestro municipio, le digo, los casos de contagios, de COVID-19, lamentablemente, han ido, en aumento, día a día, está imparable, los contagios, y muertes, por COVID-19, y esto, debido, al exceso, de movilidad, es decir, que nos estamos, moviendo mucho, vamos a las fiestas, hacemos fiestas, nos vamos, al callejón, areño, nos vamos, al gato negro, nos vamos, al malecón, nos vale un comino, no usamos, el cubrebocas, y todo ese tipo, de cosas, es lo que ha ocasionado, ese aumento, de contagios, y muertes, por COVID-19, y bueno, pues déjeme decirle, que el exceso, de movilidad, es lo que está, causando todo esto, la confianza, la confianza, y relajación, han logrado, la propagación, de este mortal virus, el COVID-19, lamentablemente, estamos alcanzando, el nivel más alto, desde el inicio, de la pandemia, hoy, la movilidad, es más alta, que incluso, cuando la Secretaría, de Salud, ordenó, el semáforo rojo, de movilidad, en el estado, y por consecuencia, los contagios, más altos, es por eso, que de no tomarse, las medidas, es por eso, que de no tomarse, las medidas necesarias, se tendrá, un escenario, peor, un escenario, mortal, un escenario, trágico, en nuestras familias, entonces, la curva, de contagios, está, alarmantemente, a la alza, día a día, en comparación, fíjese, en comparación, al año pasado, y por citar un ejemplo, aquí nos ponen, un comparativo, en marzo, del 2020, para que se dé una idea, es cuando inició, es cuando inició, todo esto, todo este asunto, de COVID-19, pues obviamente, que teníamos, cero casos, cero casos, en marzo, del 2020, sin embargo, marzo, del 2021, ahora, este mes que pasó, ya sumábamos, cientos, fueron solamente, 117 casos, tan solo, en el mes de marzo, fíjese bien, en marzo del 2020, cero casos, y durante el mes de marzo, sumaron, 117 casos, contagiados, 117 casos, positivos, de COVID-19, en abril, fíjese, en el mes que estamos, en abril del 2020, teníamos solamente, un caso registrado, un caso registrado, teníamos, durante el mes de abril, del 2020, a la fecha, es decir, el 20, y el pasado 26 de abril, se hizo una, se contabilizaron, 96 casos, 96 positivos, tan solo, en el mes de marzo, en 26 días, en 26 días, sumaron, 96 casos, de COVID-19, en nuestra ciudad, de Camargo, tome conciencia, por favor, analícelo, también, es muy, es muy importante, esto, de acuerdo, a las actas, de defunción, que llegan a nosotros, como gobierno municipal, para sepultar, a personas fallecidas, por COVID, el día 26 de abril, sumamos, 25 casos, por esta enfermedad, solo, en el mes, de abril, es decir, un poquitito, más arriba, del, del, de a mediados, del mes, de abril, ya tenían, 25, 26 casos, registrados, oficialmente, tan solo, en nuestra ciudad, de Camargo, mientras que, en el, en abril, del 2020, pues, solamente, un caso, se registraba, es por esta razón, el llamado, es al empresario, a los restauranteros, a todo tipo de empresario, que se hace urgente, que es muy urgente, que tomemos medidas extremas, para quienes laboran, en nuestras empresas, o en las empresas de Camargo, o cualquier tipo de negocio, el distanciamiento, de las personas, en su lugar de trabajo, es muy importante, el uso del cubrebocas, permanente, el cubrebocas, ya lo tenemos que traer, como si trajéramos, nuestros calzones, a quien se nos olvida, ponernos los calzones, al menos, que salgamos así, pero hechos la mocha, que ya vamos tarde, al trabajo, a la cita, o algo, que muchas de las veces, a mí me ha pasado, a chingos, algo siento raro, acá cuando traigo calzones, por eso, el cubrebocas, ya lo tenemos que traer, siempre, siempre, tenemos que traer, el cubrebocas, ya que se nos haga costumbre, que se nos haga costumbre, que haga de cuenta, que son nuestros calzoncitos, tenemos que cargarlo siempre, el cubrebocas, permanente, también, cada vez que usted, entre a un negocio, en su casa, cada vez que pase, cerquita de un lavabo, del baño, lávese las manitas, tenemos que lavarnos las manitas, constantemente, constantemente, cada vez que usted, tenga agua, a disposición, lávese las manos, es muy importante, así mismo, de manera frecuente, y la desinfección, con gel antibacterial, el gel, en todos los negocios, si hay un, si en un negocio, por muy pequeño que sea, no se encuentra, un bote de gel, a la vista, una cartulina, un mensaje, que diga, póngase gel, o obligatorio, usar el gel, y cubrebocas, no va a poder entrar al negocio, porque si, si entra, quien va a tener problemas, es la propietaria, o el propietario del negocio, para que tenga usted, mucho cuidado, estaba hablando desde abarroteros, desde la tiendita chica, allá de la colonia, de la periferia, o en el centro de la ciudad, o donde sea, cualquier negocio, por muy pequeño que sea, si no hay cubrebocas, si no hay gel antibacterial, si no está el anuncio, de prevención, va a tener problemas, con la autoridad, ese es el, el llamado enérgico, que está emitiendo, gobierno municipal, en esta ocasión, y bueno, pues el gel antibacterial, deberá estar en el lugar de trabajo, constantemente, son medidas que salvan vidas, hagamos todo, hagamos todo, la parte que nos corresponde, recomendamos a todos, nuestros empleados y amigos, al no acudir a fiestas, por el amor de Dios, no acude a fiestas hoy día, cálmese un poquito, guárdese un poquito en casita, no acudir en fiestas, ni lugares concurridos, hagámoslo por nuestro municipio, pero, mejor hagámoslo, por nuestra propia familia, hagámoslo por nosotros mismos, por nuestra familia, porque si yo me infecto, voy a infectar a toda la familia, si mi hijo adolescente, que anda en una fiesta, que anda ya pisteando, escondidas de papá y mamá, llega a la casa, y va a infectar al abuelo, va a infectar al padre, a la mamá, o a cualquier persona, y le va a pegar, pero así, si tiene una enfermedad crónica, si tiene una enfermedad grave, por favor, tiene que tener mucho cuidado, juntos, juntos evitemos otro megacierre, a las empresas del estado de Chihuahua, y en nuestra ciudad de Camargo, no al cierre de negocios, y sí, sí, a extremar cuidados, a extremar cuidados, así, tan simple, con lo que le he dicho, con lo que le he anunciado, eso es extremar cuidados, tres pasos tan sencillos, que cualquier persona, que cualquier niño, ya se lo sabe, el lavado de las manos frecuente, el uso de gel antibacterial, guardar la sana distancia, mínimo un metro, ya que digo yo un metro, ya 80 centímetros, 60 centímetros de retiradito, para que no se vaya a contagiar, se cuide usted, y cuide a la persona, que está al lado suyo, o al frente, o atrás de usted, esas son las medidas, es más, le apuesto más a esas medidas, que cualquier otro medicamento, eso sí le digo, porque si hace usted, esas medidas preventivas, no se va a enfermar, y no va a enfermar a los suyos, así es de que, allí está el llamado, urgente e importante, para todos ustedes, quise, no quise escribirlo, porque bien lo puede haber hecho una notita ahí, padre, que muchas, no tenemos la cultura de leer, de todos modos, nomás ven el encabezado ya, para el de contar, por eso se lo estoy, mencionando así, de esta manera, que me entienda, las medidas preventivas, entendamos, por el amor de Dios, el fin de semana, las cámaras de Conecta Noticias, van a andar encendidas, en todo Camargo, captando a aquellas personas, que no utilicen el cubrebocas, y también felicitando, felicitando a las personas, que si lo traen bien puesto, otra cosa, otra cosa, hijo le voy a ir a perder mi cubrebocas, pero no hay problema, por tal de hacerle entender, el cubrebocas, se utiliza así, así, que le selle todo esto, todo esto, no acá, ahí no, no sirve de nada, otros lo ponen, así, y esto, qué pasa, qué pasa con la nariz, y qué pasa con los ojos, ahora tenemos, y si podemos utilizar lento, es mucho mejor, tantito peor, tantito peor, he visto gente, he captado gente, que lo utiliza, acá, así, ahí, de qué le sirve, el cubrebocas, por el amor de Dios, no, así no, ahorita lo cambio, ahí traigo uno nuevo, el cubrebocas, así, así tiene que estar, así, así, este tipo de cubrebocas, ni le quita el aire, ni batalla para respirar, ni nada, es como, lo único que a mí me afecta, porque estoy muy orejón, es las orejas, aquí me empieza a molestar, y ay caramba, pero tenemos que acostumbrarnos, ¿quiere usar uno de estos, o quiere utilizar, unas mangueritas, de aquí adentro, que se las meten acá, una manguera, hasta el tanque de oxígeno, o una mascarilla, como esta, pero con el oxígeno, si se va la luz, le cierran el cilindro, ahí quedamos, nos vamos a las cruces, nos vamos al frente del panteón, ahí vamos a quedar, tenga mucho cuidado, por favor, último comunicado, tengo otro comunicado más, y este es una, y hablando de eso, que va relacionado, a las muertes, ¿cuántas veces, nos ponemos a pensar, o cuántas veces, hemos pensado, en echarle a la alcancía, a la alcancía, para el día, que Dios nos llame, hemos pensado eso, cuando un ser querido, se nos va, cuando un familiar, muy querido, se nos va, y que nos agarra, con los bolsillos, vacíos, hemos pensado eso, en ahorrar, un poquito, verdad que no, ah, pero, vamos a ahorrar, para el celular, vamos a ahorrar, para el carro, vamos a ahorrar, para una ropa de marca, vamos a ahorrar, para algo material, que se va a desechar, o que se va a devaluar, de la noche a la mañana, pero nunca pensamos, nunca pensamos, en el espacio, donde nos vayan, a sepultar, o donde vamos a descansar, o donde van a descansar, los restos, de nuestro ser querido, jamás pensamos en eso, yo le tengo una oferta, yo le quiero invitar, a que usted, usted, visualícese muy bien, panteón, privado, jardín, de los olivos, es un panteón, privado, bendito Dios, jamás en la historia, en Camargo, había existido, un panteón privado, un panteón, digno, un lugar digno, donde los restos, de nuestro familiar querido, o de uno mismo, vayan a estar descansando, o reposen tranquilamente, sin vandalismo, y sin nada, ya el panteón municipal, está así, mire, el panteón municipal, está saturado, ya estamos, están rehusando, fíjese, están rehusando, tumbas, están rehusando, áreas que ya había, cuerpos ahí, que ya no existen, hay veces que salen, unos huesitos, unas osamentas, que hay barbaridad, Dios mío, de mi vida, entonces vaya pensando en eso, usted con una pequeñita cantidad, puede apartar, una fosa, o puede apartar dos, o tres fosas, para que usted tenga preparado, esté preparado, o preparada, para el día, en que Dios llame, a nuestros seres queridos, o cuando Dios nos llame, a nosotros mismos, porque aquí todos, nos vamos a morir, todos, y en todo pensamos, le digo, menos, menos, en apartar, o comprar, o financiar, un terreno, un lugar, donde sepulten, nuestros restos, nuestros huesitos, nuestra piel, aunque dice la Biblia, polvo eres, polvo te convertirás, pero mientras eso suceda, pues su cuerpo, sus huesos, deben de estar en un lugar, digno, digno, panteón privado, jardín de los olivos, en Camargo, ya estamos listos, para recibir, a tu ser querido, y darle el lugar, que se merece, para honrar, su recuerdo, nuestro campo santo, y mausoleo, cuenta con las mejores, instalaciones, mejor servicio, y con atractivos, planes de financiamiento, mausoleo, fíjese, hay gente, que tenemos nuestras cenizas, o que tienen las cenizas, de su ser querido, en una vasija, en un jarro, en un recipiente, en el rincón, o en la casa, con una veladora, o lo tenemos en la oficina, o lo tenemos en el área de trabajo, no, no, no está permitido, ni su ser querido, se merece, estar, los restos, en un lugar como eso, deben de estar, en un lugar santo, en un lugar santo, y jardín privado, jardín de los olivos, panteón privado, tiene mausoleo, tiene ese espacio, donde puede, guardar las cenizas, en caso de que quiera usted, cremar a su familiar, hay un espacio ahí, que puede tener su recipiente, puede guardarlo ahí, preme tantito, salud, provecho, mmm, muy rico café, aquí en, en el Aztlán, vengan, le invito a comer, a desayunar, en restaurante del Aztlán, ubicado en la Luis H. Álvarez, aún, cerquititas del poliforo, de nuestra ciudad de Camargo, le comentaba, ven a conocer, lo invitamos a conocer, las instalaciones, el lugar ideal, para tu ser querido, nueva sección, de los jardines de los olivos, fíjese muy bien, un, un, por darle un ejemplo, una fosa común, o una fosa, para una persona, le sale, más bien, tenemos, salen 5,750 pesos, usted va a dar, 5,750, hay un enganche, para dos fosas, fíjese, si usted quiere dos fosas, está bien padre, está bien encementado, tanto el piso, las paredes, está bien encementado, bien hecho, bien nivelados, con bloc, con tabicones, está bien padre, con enganches, para dos fosas, fíjese, dos fosas, 1,150 pesos, ¿qué son 1,150 pesos? los gastamos, los gastamos en una peda, los gastamos en una borrachera, los gastamos en una salida a comer con la familia, entonces, es importante ir a apartar, esos espacios, a Jardín de los Olivos, es importante, 1,500 pesos, con mensualidades que dan risa, con 400 pesos mensuales, durante 10 meses, usted estará pagando la cantidad de 11,500 pesos para dos personas, para dos personas, 460 pesos mensuales, usted en el año, casi en el año, son 10 meses, y hay manera, hay manera de arreglar ahí, con nuestros amigos ahí, del panteón privado, de cómo se extienda, o cómo sean más accesibles, a esto, pero es importante, es importante, los nichos individuales, 11,750, con un enganche de menos de 5,000 pesos, 4,900 pesos, mensualidades, de 1,550 pesos, es decir, se escucha, 11,750, uy, es mucho dinero, pues a lo mejor para muchos, para pagarlos de una sola, partida, pues sí, puede ser que sí, es mucho, pero a un año, a un año, dando 1,550 pesos mensuales, no son nada prácticamente, y el día que Dios mande llamar a nuestros familiares, o a nosotros, pues ya vamos a estar más tranquilos, vamos a dejar a la familia más tranquila, porque ya no vamos a andar batallando con el panteón, que le robaron la cruz, que le robaron la corona, que le robaron los arreglos florales, que un vehículo ya se subió a la tumba, y le desbarató todo, pues no, ahí en panteón privado, Jardines de los Olivos, hay vigilancia a las 24 horas, vigilancia a las 24 horas, y alumbrado, y no va a pasar absolutamente nada, usted puede ir y visitar a su ser querido, platicar con él, llevarle una misa, unas oraciones, como usted quiera, y a la hora que usted quiera, toda esa, toda esa, todos esos beneficios tiene usted, y para terminar ya, hay un servicio, que cuando, entra la, 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 la carroza, o la funeraria, que lleva el cuerpo, le pueden brindar el servicio de carpas, carpas, y sillas, fíjese, sillas para todas las personas, que acompañen el cuerpo, para todas las personas, que vayan y acompañen, y despidan al cuerpo, hay sillas, y carpa, ahí se los ponen, y aparte, fíjese, un refrigerio, un pequeño refrigerio, agüita, un refresquito, algo que comer ahí, mientras despiden, a su ser querido, y ahí no van a andar con que, ándale, apúrese, que ya nos vamos, y que, ay, que ya van a cerrar, o que ya se acabó, no, puede quedarse el tiempo, que usted quiera, panteón privado, Los Olivos, Jardines Los Olivos, se encuentra ubicado, en la carretera Panamericana, Salida Camargo, pasando el kilómetro 64, al lado derecho, ahí se encuentra la entrada, bien padre, de panteón privado, Jardín Los Olivos, justo enfrente, justo enfrente de la entrada, a la UT Cam, a la UT Cam, ahí se encuentra, panteón, y hay gente todo el día, para que usted vaya y pida más información, y pueda ya, o vaya ya, apartar de un pequeño enganche, y aparte ya, el espacio, para su ser querido, o para uno mismo, irle adelantando un poquito, y dejar menos, dejar menos problemas a la familia, porque es lo más costoso, que puede haber en el mundo, porque nunca nos preparamos, y siempre que sucede eso, estamos sin un 5 en la bolsa, y después ahí andamos batallando, por favor, bueno, pues ahí está, hay un teléfono ahí, si usted lo quiere apuntar, apúntelo, apúntelo, es muy importante, piense en esto, en un panteón privado, está precioso, está muy bonito, es el 648-108-7324, repito, 648-108-7324, o bien, márqueme aquí a la plataforma, conecta noticias, 648-46-954-06, en algo, en algo le puedo ayudar, y en algo le puedo servir, en cuestión de información, respecto a esta gran oportunidad, que tenemos ya en Camargo, de un panteón digno, un panteón privado, un lugar precioso, donde los restos, de nuestros seres queridos, puedan descansar eternamente, cuídese mucho, feliz miércoles, fue un placer haber saludado, y haber hecho un poquito de información, y haber interactuado con usted, en este día, tan hermoso y tan bonito, le invito a que venga a comer, van a ser las 12, faltan 22, 23 minutos para las 12, la hora de la comida, ¿tenemos caldito de res ahora? no tenemos caldito de res, ¿qué tenemos para comer? Chali, 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 venga mi reina, a ver no la escucho, nadie la está escuchando, a ver, no más la voz, no más la voz, son taquitos dorados, venga para acá, todavía no se está viendo, ahora sí, taquitos dorados y arroz, taquitos doraditos, ¿de qué son los taquitos? de papa con carne molida, uy que rico, Dios mío de mi vida, taquitos y qué más, arrocito, arroz rojo, arrocito rojo, riquísimo, la podemos acompañar con algo más, sí claro que sí, con asado, bistec, chicharrón, chile con queso, ajá, lo que gusta, y de tomar, ¿qué tenemos? hay agua de limón, refrescos, coca, ajá, de, ¿qué más? les da pena, les da pena, esas señoritas, de participar, salir al aire, pero bueno, véngase, véngase, véngase a comer, riquísimo, está muy rico, en restaurante, buffet, el Aztlán, una empresa familiar, vamos a apoyar, vamos a apoyar al comercio pequeño, mediano, vamos a apoyarlo, no se vaya allá a los restaurantes que están allá por la avenida Juárez, no se vaya a los restaurantes lujosos que están allá en el centro de la ciudad, bueno, sí vaya, pero también dele oportunidad a los negocios pequeños, medianos, no tiene que ver nada el local, no tiene que ver nada cómo está el edificio, lo que tiene que ver es la calidad del alimento, lo que tiene que ver es la atención que usted puede recibir como consumidor, y aquí en buffet restaurante o restaurante buffet de la Aztlán, tenemos todo eso, hay dos chicas aquí guapísimas que les van a atender, les van a abrir la puerta, las mesas limpiecitas, todo bien limpio, gel antibacterial, está el anuncio, cubrebocas obligatorio, hay baño para que se laven las manitas, hay jabón siempre, papel para secarse las manitas, y todo ese tipo de cosas, usted puede ver en la, hay muchas charolas aquí del alimento, que usted puede escoger, y le dice usted a la señorita, deme de esto, deme de esto, deme de esto otro, y ahí mire, nomás sirviéndole al platito, y ya usted se sienta a comer riquísimo, restaurante buffet de la Aztlán, aquí en Camargo, avenida Luis H. Álvarez, pasando el poliforo, o viniendo de la Panamericana hacia Labran González, antes de llegar al poliforo, a su mano derecha, y aquí nos encontramos, gracias, cuídese mucho, Dios me los bendiga siempre, mi nombre como siempre, es Pedro Sarmiento López, un hombre sencillo, así soy y qué, así soy y qué, así es de qué, muy buenas tardes, querida amiga, póngamele ahí y finalizar, y muchas gracias, estamos ahí al pendiente.